Estamos con Carlos Curín, delegado de ATE en el PAMI de General Roca. Jornada de protesta, ¿qué se debe y qué están haciendo? Sí, buen día. Estamos en protesta, reclamando el ingreso para más personal dentro del PAMI, no solamente aquí en la UGL, sino que en el resto de la agencia también, donde está faltando personal. También estamos reclamando el PLUS sobre los asmiliados, que se lo viene cobrando hace mucho tiempo, que viene con el cobro del PLUS, así que queremos que se solucione también eso, y por eso también es el reclamo. Y otro de los puntos también sería de que el ingreso sea también nombrado personal, hijo de veterano de guerra, en el área de veterano de guerra, como hace también jurídico, que hay un solo abogado para toda la provincia, cosa que es muy poco el personal, no puede trabajar solo en una persona en estas condiciones. También los afiliados, nosotros pedimos el ingreso de personal, porque el afiliado, nuestros afiliados, están muchas horas sentados dentro de la UGL, hay afiliados que saben estar dos o tres horas esperando para que lo atiendan, y al ser poco personal, eso es que lleva a que den tanto tiempo, sabiendo que son personas mayores con enfermedades, algunos crónicos, así que necesitamos la urgente incorporación más personal hacia la UGL. La mayoría son reclamos históricos, ¿qué dicen los directivos de la obra social? Sí, nosotros venimos, esto se viene reclamando hace mucho tiempo, los directivos nos han dicho, nos han comunicado, de que esto se está gestionando a través de nivel central, y que estaría todo en marcha, pero nosotros necesitamos la solución cuanto antes. No seguir esperando, porque esto viene hace mucho tiempo que venimos esperando de que se conforme la gente dentro de nuestro instituto. ¿La protesta de hoy consiste en paro de actividades y manifestarse afuera de la delegación? Paro de actividades de 3 a 14. Para actividades solamente estamos teniendo lo que es UGL. Correcto, ¿cómo va a continuar el plan de lucha? Vamos a continuar el próximo lunes, también con el mismo horario, y esperando que dentro del transcurso de esta semana tengamos respuesta favorable a nuestro pedido. ¿Cómo lo toman los jubilados? No, los jubilados lo han tomado bien, han entendido nuestros reclamos, porque es beneficioso para ellos, también beneficioso para nuestros compañeros, que están 7 horas sentados y la atención a los apriados. La intención es mejorar el servicio y las condiciones de trabajo. La intención, sí, la intención es que una vez que se incorpore más gente, va a ser atendido más rápidamente nuestros piliados. ¿Cuántos empleados tiene el PAMI en Río Negro, más o menos? ¿Cuántos empleados? 37. ¿Qué decimos? 77 acá. 77. 37 empleados en la UGL. Bueno, muchas gracias.